El día de hoy te quiero mostrar la instalación de este equipo de bombeo de un caballo que funciona con 3 paneles solares de 550 watts y tiene la capacidad de operar de 3 a 4 aspersores de 3 cuartos, bajo ciertas condiciones que te voy a mostrar más adelante. Este equipo de bombeo se instaló sobre una estructura de madera, ya que localmente es lo que hay a la mano y sobre la estructura de madera montamos unos rieles de aluminio, donde se instalan unas abrazaderas que sujetan a presión los módulos solares. Es recomendable hacer vicios al marco de los módulos solares porque se pierde garantía, también porque se puede comprometer la estructura de los módulos solares. La bomba se instaló sobre este pozo de agua, que se recolecta de un arroyo. Desde los módulos solares hasta donde se encuentra la bomba son 70 metros de distancia y se empata con un cable sumergible, no tiene ningún problema si está dentro del agua, muy utilizado en los pozos profundos. Los 3 módulos solares se conectan en serie para al final tener una terminal positiva y negativa. Son los que están conectados en la parte izquierda y a la derecha están conectados los 3 cables del motor. La terminal hembra va conectada a la terminal macho del módulo de alado, es decir, conectamos la terminal negativa a la terminal positiva del panel de alado, además de la instalación de nuestro sistema tierra. Estas son las características del módulo solar a condiciones de estándares de operación. Es un módulo solar de 550 watts, tiene un voltaje máximo de 42 volts y un voltaje a cortocircuito de 50 volts. Entonces al momento de encender nuestro controlador, nos va a indicar a qué voltaje está trabajando el sistema, a qué amperaje, a qué revoluciones y a qué potencia. Cada que apretemos este botón nos va a indicar qué valor nos está entregando dependiendo del LED que se vaya encendiendo. Al momento que grabé este video eran las 4 de la tarde y nos está entregando cerca de 550, 560 watts de los 750 watts máximos que debe operar la bomba. Estar conectado en serie debe trabajar máximo entre 120, 130 volts, ahorita está trabajando a 100. Sus valores normalmente los vamos a ver al mediodía cuando está a plena potencia. Desde donde está instalada la bomba hasta donde descarga son 170 metros con 15 metros de desnivel. Y está operando estos 3 aspersores de 3 cuartos. Esta es la ficha técnica de la bomba que elegimos. El modelo es la Colos 3 9575-11. Tiene un rango de presión o de columna de agua de 0 a 80 metros o 100 psi. Y de 0 a 55 litros por minuto. La salida es un cuarto y la potencia del arreglo fotovoltaico debe ser mayor a 1000 watts. Y estas son las características del aspersor que están utilizando. Deja un rango de presión de 14 a 56 psi y 16 a 30 litros por minuto. Entonces aproximadamente todo el sistema está trabajando a 75 psi y 20 litros por minuto. Entonces para estas condiciones puede operar nuestro sistema de bombeo con estos 3 aspersores, la distancia y el desnivel mencionados. Espero que les sirva este video. Dudas en los comentarios. No olviden suscribirse. Hacemos envíos a todo México. El contacto te lo dejo en la descripción del video. Comparte, dale me gusta y suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!